Eduardo El Toto Salvio entró a la convocatoria contra Necaxa. Eduardo Salvio está recuperado de su lesión mientras que Rafael Puente Jr. prefirió cuidar a Ulises Rivas. Los Pumas de la UNAM visitarán en esta jornada número 7 del torneo clausura 2023 de la Liga MX a los Rayos de Necaxa en un encuentro que podría significar el regreso a la actividad del delantero argentino Eduardo El Toto Salvio. Según la información del periodista Rodrigo Tobar, El Toto Salvio entró a la convocatoria de juego y viajó con el resto del equipo a la ciudad de Aguascalientes, por lo que se espera que pueda haber minutos ante los Rayos de Necaxa en busca de que recupere su ritmo de juego. Por otro lado, Ulises Rivas no entró a la convocatoria del director técnico Rafael Puente del Río debido a que se busca cuidarlo y no exponerlo a una posible recaída de su lesión, por lo que tendrá que esperar hasta el juego del fin de semana ante las chivas desrayadas del Guadalajara en CEU. Toto Salvio sufrió una lesión muscular de grado 2 en el esquio tibial de la pierna izquierda, mientras que Ulises Rivas presentó molestias y se perdió el último juego de los universitarios ante los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En esta fecha doble, los Pumas del UNAM visitarán a los Rayos de Necaxa este miércoles 15 de febrero para después recibir la visita de chivas de Guadalajara el sábado 18 de este mes en el Estadio Universitario.